Un troux es de 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 5 metros de profundidad. La sección cruzada vertical del troux paralelo al final se forma como un triángulo de isocelles con una altura de 5 metros y una base, que está en la parte superior de 2.5 metros. Así que la pista se imagina aquí. El camino está lleno de agua que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cubierto. Queremos encontrar la cantidad de trabajo en las regulaciones requeridas para vaciar el camino al bombear el agua por la parte superior. También utilizaremos la aceleración debido a la gravedad dada aquí. Antes de configurar esto a través, si un objeto se mueve a lo largo de una línea recta al variar continuamente la fuerza f de x luego el trabajo realizado por la fuerza como se mueve el objeto, de x igual a x igual v es dado por este div integral. Para entender por qué esto funciona, si considera un incremento de trabajo, el cual sería la cantidad de trabajo requerida para bombear una capa de agua fuera del tanque, sería igual a la fuerza x el incremento de distancia. Y al encontrar la suma de más y más incrementos de trabajo, acercamos el trabajo total y por tanto el límite a medida que n se acerca al infinito de la suma de estos incrementos de trabajo de y igual 1 a n. Sería igual el trabajo total que sabemos es igual a este diferente integral. Para ayudarnos a configurar este integral, encontraremos el incremento de trabajo requerido para bomba un capa de agua fuera del tanque, que de nuevo es igual a forzar x el incremento de distancia. Así que determinaremos la cantidad de trabajo requerida para bombear esta capa verde de agua fuera del tanque. Y lo usaremos para configurar el div integral. Aviso cómo encontrar la fuerza aunque sabemos que la fuerza es igual a masa x aceleración pero no sabemos la masa de esta capa de agua, pero sabemos que la masa es igual a la densidad x volumen. Conocemos la densidad, así que comencemos por determinar el volumen de esta capa de agua. Bien, el espesor de esta capa de agua sería delta x sub y si este borde es de 4 metros, entonces es este borde. Pero todavía tenemos que determinar esta longitud aquí en término de x, y podemos hacerlo usando triángulos similares tomando una rebanada vertical de este trobo. Pero antes de hacer eso, también etiquetemos esta longitud y esta longitud. Bueno, si dejamos que esto sea x sub y entonces la distancia de que el agua debe ser bombeada en la parte superior sería 5 metros, x sub y o solo 5, x sub y. Así que usaremos estos cuando tomamos nuestra rebanada vertical para escribir esta anchura en término de x así que ahora tomaremos la rebanada vertical que vemos aquí. Y de nuevo tenemos triángulos similares. Tenemos este triángulo de isoscelas pequeñas y tenemos este triángulo de isosceles grandes. Pero porque son similares, ahora podemos escribir una proporción que incluye doble B podemos decir que 2 y medio hexasiemens doble B. A5, la altura total del gran triángulo de isoscelas. Otra vez, como 5 hexasiemens AX tenemos la base es a la base como la altura es a la altura. Ahora si cruzamos multiplicamente tendremos 5 vatios igual 2.5x o 5 vatios igual 2.5x, divide ambos lados por 5. Aviso como nos da esto el ancho es igual a 1 2x. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, podemos etiquetar este ancho como 1 2x sub y. Lo que significa el volumen de esta capa, desde que tenemos una prisma rectangular correcta o una caja, el volumen es igual a longitud x ancho x altura, donde la longitud es 4, la anchura que encontramos como 1 2x sub y, y la altura que es el espesor es delta x sub y. Así que este producto nos da el volumen. Ahora que tenemos el volumen, podemos encontrar la fuerza donde la fuerza es igual a la densidad dada como 1000x. El volumen que hemos encontrado, aviso 4x medio hexasiemens 2, ya la aceleración debido a la gravedad se da como 9.8. Ahora que tenemos la fuerza y ya encontramos la distancia como 5, x sub y. Esta distancia aquí, ahora podemos encontrar el incremento de trabajo requerido para bombear esta capa de agua fuera del trogouf. Delta W sub y es igual a otra vez x distancia. Vamos adelante y ponemos este delta x sub y al final para tener 1000 por 2x sub y x 9.8 por 5, x sub y. x delta x sub y esto es el incremento del trabajo para bombar un capa de agua y por lo tanto, el trabajo total y por lo tanto el trabajo real. Es igual al límite según la infinidad aproximada de estos incrementos de trabajo, que podemos escribir como la suma de y igual una n de este producto aquí. Y sabemos que esto nos da un diferente integral donde el trabajo sería igual al integral de x. Y este delta x sub y nos da, y nos integraremos de la parte inferior del tanque hacia arriba o de 0 a 5. Vamos adelante y evaluemos esto en la próxima diapositiva. Aviso como 1000, 2 y 9.8 son solo constantes, vamos adelante y factor que fuera, y desde x 9.8 hexasiemens 19600. Esto es igual a 19600 x integral de 0 a 5 de, x. Vamos adelante y distribuye. Tenemos 5x, x cuadrados. Ahora encontraremos el antidirivitivo. Así que el antiderivado de 5x debe ser 5x x cuadrado sobre 2. O 5 2 x x cuadrado. El antiderivado de x cuadrado sería x al tercer dividido por 3 o 1 3 x al 1 3. Ahora sustituiremos 5 por x entonces 0 por x entonces encontrará esta diferencia. Tenemos 5 2 por 5 cuadrados, 1 3 por 5 cubiertos. Aviso cuando x es 0 estos son ambos 0, así que ahora vamos al calculadora. Tenemos 19600 x, bien 5 2 por 5 cuadrados que serían divididos por 125, 1 3 por 5 cubiertos. Sería 125 dividido por 3. Así que esto aproximadamente 408,333.3333. Las unidades aquí serían kilogramos x metros cuadrados divididos por el segundo cuadrado que es joules. Esto sería la cantidad de trabajo en joules. Requerido para bombar el agua fuera del trogú. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.